No sé cómo de mí ella se enamoró, pero ayer con entre ella y yo, yo no sé cómo eso pasó, pero sucedió. No sé cómo de mí ella se enamoró, pero ayer con entre ella y yo, yo no sé cómo eso pasó, pero sucedió. No sé cómo pudiste enamorarte de mí, pero tú dices que yo te hago feliz, y aunque digan que no te merezco, baby, yo seguiré atrás de ti. Cómo pudiste enamorarte de mí, pero tú dices que yo te hago feliz, y aunque digan que no te merezco, baby, yo seguiré atrás de ti. Y yo tengo ganas y funciones tardas de ti tantas semanas, y aunque te digan de mí más cosas malas, yo seguiré esquivando balas. Vernos juntos no soportan, yo les digo que me importa, tú y yo seguimos juntos y más las vibras quedan cortas. Soy fanático adicto de tu cuerpo y tu rostro, y valió la pena aunque tanto costó. Y ahora de mí te hablan mal, pero a ti no me importa, y ahora de mí te hablan mal, pero a ti no te importa. No sé cómo pudiste enamorarte de mí, pero tú dices que yo te hago feliz, y aunque digan que no te merezco, baby, yo seguiré atrás de ti. No sé cómo pudiste enamorarte de mí, pero tú dices que yo te hago feliz, y aunque digan que no te merezco, baby, yo seguiré atrás de ti. Quiero decirte, no sé si te explico, que nadie cree que cumpla tus requisitos, tus padres te quieren ver como un tipo rico, pero te seguiré y seguro que me le anticipo. No tengo una mansión, pero soy un corazón, que te ama sin condición, sabes bien la razón, por lo que aún yo te sigo buscando, es que solamente en ti, es que sigo pensando. Entre más te veo, el que más te deseo, ayer te dijeron que con otra me vieron, hoy te haces la dura, por ataques de celos, te enamoraste de mí, en tus ojos no veo. Y ahora de mí te hablan mal, pero a ti no te importa, y ahora de mí te hablan mal, porque no me soporta. Quiero que te digan de mí más cosas malas, yo seguiré esquivando balas. Cuando tú quieras, tú y yo no escaparé como tú quieras, yo te lo haré donde tú quieras, yo te llevaré, te juro mi vida que feliz yo te haré. Cuando tú quieras, tú y yo no escaparé como tú quieras, baby, yo te lo haré donde tú quieras, yo te llevaré, te juro mi vida que feliz yo te haré. No sé, cómo pudiste enamorarte de mí, pero tú dices que yo te hago feliz, y aunque digan que no te merezco, baby, yo seguiré atrás de ti. Como pudiste enamorarte de mí, pero tú dices que yo te hago feliz, y aunque digan que no te merezco, baby, yo seguiré atrás de ti. La Dime Records, seguiré atrás de ti. La compañía que más produce, seguiré atrás de ti, seguiré atrás de ti. Nicoya For Life, baby. Daniel y Alex, la élite, junto a Joseph, el artesano. Te lo dije. La Dime Records, la élite, junto a Joseph, el artesano.